Vamos a estar conversando en esta entrevista muy amena y obviamente felicitarla al entrevistado. Me estoy refiriendo a Manu Anglese, que es el entrenador del equipo de Zárate Basket, que ascendió a la Liga Nacional, así que vamos a estar charlando con él. Hace un tiempo, yo no sé si él lo va a recordar o no lo voy a comprometer, hicimos una entrevista cuando Zárate Basket ascendió al torneo federal a la Liga Argentina. Manu, gracias por tu tiempo. Por favor, buenos días. Un placer estar acá contigo. Bueno, primero felicitaciones y para comenzar un poco con esta entrevista, contanos un poco, supongo que vos debes haber sido junto con los dirigentes, un poco los ideólogos o del armado de este equipo. Un equipo, vos me vas a corregir, sin muchas figuras rutilantes dentro de lo que es la Liga Argentina, salvo cariñosamente el gordo Chami. Bueno, yo estoy, esta es mi cuarta temporada en el equipo, llegué como asistente en torneo federal que fue suspendido por la pandemia, y bueno, después me tocó tomar el equipo, y bueno, atravesamos tres temporadas junto con Zárate Basket, con el cuerpo técnico y con una gran base de estos jugadores, siempre algunos cambian, ¿no?, como pasan en todos los equipos. Pero bueno, contento con el proceso que se viene llevando a cabo, no solo de nuestra parte, sino de los jugadores, de los dirigentes, de la gente que está alrededor del equipo colaborando. Creo que este ascenso que se consiguió también es un poco fruto de todo el trabajo, que no lo hace ni mejor, peor, ¿no? Creo que no nos debe identificar solamente un resultado deportivo. Lo queríamos buscar, obviamente, y bueno, por suerte se nos dio. Convergieron todos los equipos de básquet de Zárate, vos me vas a corregir, ¿algo así es para armar este equipo? Sí, el club independiente, esta historia me la han contado, ¿no? Obviamente yo no fui partícipe. El club independiente obtuvo la plaza al torneo federal, salió un tercero en un provincial y creo que tercero o segundo, no lo recuerdo. Y a partir de ahí se gestó esto de lo que es unión de clubes, que fueron los dirigentes de todos los clubes, y se empezó a jugar. Creo que después también tomó un poco más el formato de equipo o de franquicia, ¿no? Porque después el resto de los clubes obviamente continúan con sus torneos domésticos y con su trabajo de club y todo. Creo que en nuestro básquet es bastante complejo esto de que muchos clubes se unan con la misma idea para ir atrás de un proyecto. Pero bueno, Zárate de a poco se viene logrando. Bueno, así surge la idea de Zárate Básquet y año tras año el proyecto fue tomando un poquito más de fuerza a base de renovaciones y continuidades. Pregunto de mi ignorancia, ¿eh? O sea, esta unión de los clubes de Zárate es obviamente económica, pero también dirigencialmente. O sea, hay una comisión directiva que va manejando, diríamos, cuáles van a ser las políticas o el futuro de Zárate Básquet. Claro, hay algunos dirigentes que son también de otros clubes y hay dirigentes que ya son solamente colaboradores, que son genuinos ya de lo que es Zárate Básquet. Y bueno, como un mix entre todas esas patas, ¿no? ¿Sabés por qué está bueno resaltar esto, Manu? Porque yo que tengo la posibilidad de hacer muchas entrevistas, muchos te dicen lo mismo, que es muy difícil poder afrontar los costos económicos y por eso muchos equipos dejan de practicar o de estar en un cierto nivel de profesionalismo de lo básquet. Y esto es un ejemplo muy exitoso de que aunándose se pueden hacer este tipo de cosas. Te hago una consulta de mi ignorancia que no es poca, diría mi abuela. O sea, el gimnasio o el estadio donde juega, que la verdad que es hermoso y la verdad que va a ser muy lindo disfrutarlo en la Liga Nacional a Zárate Básquet en este lugar, ¿depende del estado municipal o es de un club privado? No, el estadio es de la ciudad, obviamente el Diva Armando Maradona es un estadio de la dirección de deporte del municipio de Zárate y ahí vamos a hacer de... es la casa de Zárate Básquet, digamos. Ahí vamos a hacer de local siempre. Es el lugar de Zárate Básquet. Está, está. Sí, la verdad que es hermoso el lugar. La verdad que es tremendo. Tiene todas las comodidades, la verdad que es moderno pero mantiene mucho la infraestructura de ese lugar que era... Tampoco te quiero hablar mucho de la historia porque no sé, ¿no? No es mi ciudad, pero eran los antiguos frigoríficos y bueno, han hecho un trabajo espectacular. Se mantiene un poco la fachada antigua. Nada, me parece que está muy, pero muy bueno. El ventanal, el ventanal que se ve frente a la cámara, la verdad que... Tremendo, pero se ve mucho mejor cuando vas por la costanera y ves todo el estadio prendido, la verdad que es muy original. Ah, ¿da la costa del río? Hacés el trayecto de costanera andando en bici, en auto o caminando y ves para un lado del río y el puente de brazo largo que comunica entre ríos y del otro lado ves todo el estadio. La verdad que es imponente. La verdad que es imponente. Bueno, ojalá podamos ver muchos partidos y especialmente en el cable que, bueno, no sé si este año va a seguir. Ojalá que sí se puedan ver partidos. Vamos ahora sí a la parte un poco más deportiva. Vamos a hablar rápidamente de los jugadores que queríamos... fueron claves en este ascenso. Brocal, Chaine y Caponi. Contanos un poco sobre estos jugadores. Bueno, a Chaine es un... Yo a los otros dos jugadores no los conocía, voy a ser sincero. A Chaine sí, porque Chaine es un jugador que ha pasado por muchos equipos en la Liga Nacional. Sí, bueno, Sebastián, jugador, bueno, con mucha experiencia en la categoría. Había ascendido con nosotros en el Federal. Luego emigró a Lanús y, bueno, este año se dio la oportunidad de repatriarlo. Un poco en otra función, ¿no? Hoy lleva el jugador que tiene muchos kilos menos, es más atlético, mucho más versátil de lo que era antes. Creo que atravesó toda la temporada conviviendo un poco con eso y adaptándose a la manera de jugar que ya traía el equipo y la verdad que lo hizo muy bien. Y al conocer la metodología de trabajo que tenemos y conocer al 80% de los compañeros, esto se le hizo más rápido. Y, bueno, la verdad que una de las claves del ascenso fue él. Agustín Díaz, Brocales, la tercera temporada que está con nosotros. Bueno, fue el MVP del torneo, ¿no? Agustín Díaz, la verdad que un jugador que la Liga Nacional le va a sentar muy bien, que lo puede hacer con muchísimos recursos. Lorenzo es el primer año que viene, venía de ser jugador de Viedma en los últimos años. Cuando se dio la oportunidad de traerlo, lo buscamos rápido y, bueno, él manifestó sus ganas de venir y, bueno, creo que no nos hemos equivocado. Un jugador con una mano determinante y un jugador que ha crecido mucho en el aspecto defensivo, que quizás era una apariencia que él traía. Un jugador que se entrena muchísimo. Bueno, después complementamos con los otros tres mayores, ¿no? Facundo Pascolat, que es el jugador de la ciudad, que viene del proceso del torneo local. Facu, la verdad que desde lo deportivo y desde lo conductivo, como capitán del equipo, le aporta muchísimo a este plantel. Tanto en la posición de escolta como en la posición de armador. El año pasado, con la lesión de Lucas Anduja, la mitad del torneo se puso el equipo al hombro en otro rol y en otra función y lo hizo, bueno, muy bien. Este año las lesiones lo persiguieron un poquito, pero la verdad que terminó viniendo atrás y cumpliendo un rol prácticamente impecable, ¿no? Lucas Andúja fue nuestro base. Bueno, Lucas, más allá de que tengo la fortuna de poder conducirlo hace tres temporadas, un jugador con un carácter tremendo, en donde está temporada a temporada mejorando lo que les faltaba, que se tiró tres puntos y un objetivo que nos habíamos puesto con él cuando llegó allá en el torneo federal, que él tenía que tirar al aro y creo que eso creció muchísimo. Ya la mitad de los equipos le dejaron de dar el tiro, le dejaron de pasar por atrás, lo bloqueó directo. Un jugador con una capacidad atlética increíble y, bueno, de lo más ganador que yo vi adentro de un parquero. Y completamos nuestras fichas mayores con otro jugador de la ciudad, que también está hace tres temporadas, con Damián Pineda. Su segunda temporada, con un cambio de rol muy fuerte, pasó de alero a hacer la función de nuestro cuarto tirador, de jugar abierto. Daniel tiene una mano de tres puntos con muchos recursos a la carrera, desde el dribbling, desde el pick and pop, saliendo a bloqueo indirecto. Un jugador con un montón de variantes para poder tirar. Y, bueno, este año tuvo una temporada defensiva abismal. A eso le sumamos el grupo de jóvenes que, bueno, tanto Emilio Polese como Nacho Coasolo ya habían estado la temporada pasada con nosotros, así que eso fue un plus, ¿no?, con este reglamento de fichas oriundas. La verdad que en Emilio y Nacho teníamos una rotación muy larga y le sumamos a Bautista Ot, de Bahía Blanca, proveniente de Ameguino, de Villa María, que, bueno, jugador con un rol muy marcado para nosotros y lo entendió del día uno. Por eso ha tenido partidos de tres minutos y partidos de veinte minutos. Siempre a disposición del equipo, así que Bautista ha sido también un gran acierto para nosotros. Creo que un poco esta temporada, por lo que vos decías, antes de pasar eso, se ha dado una temporada, voy a hablar de la zona sur, que es la zona que yo vi mucho, la zona norte no vi, lo que vi es que los dos equipos que llegaron a la final, que son ustedes con Racing de Chivilcoy, primero que no tenían extranjeros, extranjeros afroamericanos me refiero, y después con un equipo muy bien engranado y no con figuras rutilantes. Y esto es un poco un ejemplo, primero, de este gran deporte que tanto nos apasiona, de que tratando de concientizar, de haciendo un buen trabajo, un trabajo a futuro, como lo que está haciendo Zárate Basket, se pueden conseguir resultados, quizás no en forma inmediata, algunos tardan más, otros tardan menos, pero creo que se demostró claramente que por ejemplo, voy a poner el ejemplo del equipo de mi ciudad, hispanoamericano, que trajo dos extranjeros, un equipo con jugadores de Liga Nacional, eso no te, eso no te confirma que vayas a ascender, tiene que ver con muchos otros factores, no solamente el traer jugadores súper rutilantes, el poder ascender, porque vuelvo a repetir, la Liga Argentina es una liga súper difícil, vos algo adelantaste, muchos de estos jugadores van a jugar Liga Argentina, y es muy interesante lo del chico este de Orocal, que vos decís que viene del torneo federal, por lo que veo, y va a llegar a jugar a la Liga Argentina, que no pasa con muchos jugadores, creo que podemos contar muy poco, Acevedo, que está en Quimsa, qué más, el chico Sánchez, que también está en Quimsa, que yo lo vi jugar en Estudiantes de Olavarría, en torneo federal, pero no muy poco más. Agustín ya había jugado, ya había jugado Agustín la Liga Argentina para Estudiantes de Olavarría, él después vino con nosotros, el jugador que va a ser su primera experiencia quizás es Paco Pascolat, que viene de abajo, y Lorenzo Caponi, el resto, ya por ahí alguna incursión tuvo, pero bueno, acá creo que el factor nuestro fue la continuidad de los fichajes, las renovaciones, no haber parado nunca, y hemos sido bastante minuciosos con respecto a los fichajes nuevos, no solo de los basquetbolísticos, sino desde el día a día, desde lo personal, desde el jugador al grupo, creo que eso es importante, más allá del apellido o de la característica principal que tenga el jugador a traer, hemos dado mucha importancia a las referencias de equipos anteriores y al valor humano, y sobre todo a que sean jugadores entrenables, que tengan ganas de trabajar todos los días, y que se puedan adaptar a la dinámica que ya traía este grupo de trabajo, y bueno, creo que en eso, por ahí le hemos cerrado en algún momento, en algún partido, en alguna manera de jugar, en algún scouting, en algún plan de juego, obviamente no, somos humanos y nos podemos equivocar, pero creo que con con el armado y con la con la confirmación de las fichas, hemos hecho un gran trabajo. Música Música